¡Vamos a ver! El golpeo de Portillo, el remate y el golazo de Robert Tone, pese a que ha metido la mano Thibaut Courtois. Es un 4-2 para Leonor del Almería con ese remate con la cabeza y ahí tenemos a bastantes aficionados y aficionados del Almería que han llegado a Albert Raveau para estar al lado de los suyos. El gol de Luka Robert Tone, yo creo que se ha sacado la presión al Almería, error de Toni Kroos, que erra su segundo pase, Portillo que se busca la vida. El cuero en profundidad para Luis Suárez, esa pelota no sé si va a poder llegar, sí, el centro, ojo al remate, gol, 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 gol. Gol, 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 gol ¡Te lo canto, te lo canto! ¡Gooooooool! ¡Golazo! Va a sacar el córner, pierna derecha. Ahí está Robertone buscando el punto de penalti. Venía en barba. La pelota se la quería llevar Boyer. ¡Ojo! ¡Gol! Gol de la Almería para marcar el segundo del partido en el arranque de la segunda mitad. Marca en barba en el 6, camino del 7. Nahuel Molina que acaba despejando el balón con la testa, con Topia y Leo Batistao como ídolo, con el esposo. ¡Qué controlazo de Robertone para meter en centro! ¡Vilón! ¡Gol! ¡Qué gol, madre mía! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué digo gol! ¡Es un auténtico golazo con el centro desde el costado derecho! Y el rebate del Bilal al fondo de la portería de Jan Obrac. Con el balón Luis Suárez buscando al Bilal, puede ser buena. ¡Al Bilal que la controla! ¡Al Bilal solo! ¡Gol! 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 ¡Gol de la Almería! ¡En el tiempo de descuento! ¡Gol de Álex Centelles! ¡Gol de Álex Centelles! ¡Jugada que parecía que no generaba demasiado peligro pero en Lázaro Vinicius! El toque de cabeza de Álex Pozo intentaba Luis Suárez. ¡Es buena el tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Luis Suárez! La primera que ha enganchado, la primera que ha entrado dentro. Son buenas noticias para la Almería y además es que ha sido un auténtico golazo. Cómo romper una defensa tupida. Cambio de orientación hacia la derecha. Sergio Aquieme deja pasar la bola en barba. ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Que digo gol! ¡Golazo! 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 Llega el tercero y llega de esa manera desde lejos. Desde lejísimos, desde su casa, chutó a Adrien Barba.